Naruto X Toradora, Capítulo 1 No tienes nada, es solo otro día cualquiera. Un niño de ojos malvados pensó para sí mismo mientras salía de su casa. Llegó a la acera cuando vio a alguien moviendo cosas de una camioneta de mudanzas a uno de los apartamentos. La persona tenía cabello rubio puntiagudo, bigotes y ojos azules. Agarró una caja y casi se cabe, pero Ruggie se acercó a él antes de que sucediera y lo agarró por el otro extremo. La persona pareció sorprendida por su acción y le dio una sonrisa astuta. Gracias. Luego empezaron a trasladar cosas al apartamento. Una vez que terminaron, el rubio le dio a Ruggie una botella de agua y dos mil yenes por su ayuda. Los nombres Naruto. Dijo sentándose a su lado. Encantado de conocerte, soy Ruggie, tu vecino. Dijo asintiendo. Luego vio una foto de cuatro. Uno era una versión infantil del rubio sobre los hombros de otro rubio sin bigotes. Una mujer con el pelo rojo largo y liso, ahuecando los hombros de otra chica con el pelo largo y rubio. ¿Esta es tu familia? Preguntó recogiéndolo. Naruto miró la foto y adoptó una expresión triste. Esa era mi familia, murieron unos años después de eso. La chica que ves con el pelo rubio era mi hermana menor. Puede que sea más alta que yo entonces, pero la pasé poco tiempo después. Ruggie pareció confundido por lo que quería decir. ¿Qué quieres decir con que fue? ¿Te escapaste o te abandonaron? Ninguno, fue su respuesta. Fueron asesinados y yo me quedé solo. Me he ocupado de mis olores. Dijo poniendo sus manos detrás de su cabeza, mirando al techo con una mirada lejana. Ruggie se puso triste. Siento escuchar eso. Luego se levantó y comenzó a irse. Te veré por ahí. Tengo que llegar a la escuela antes de que llegue tarde. Con eso, salió corriendo por la puerta. Colegio. Ruggie caminó por el pasillo, escuchando a la gente hablar sobre él y sus ojos. Lo cerró y siguió caminando hasta que tropezó con algo. Miró a su alrededor mientras continuaban susurros sobre las dos personas más peligrosas que se enfrentaban. El dragón y la taiga de ciruela. Parecía confundido y miró hacia abajo para ver a una chica frotándose la frente. Lo siento, no comenzó, pero ella le dio un puñetazo en la mandíbula. Todos se estaban reuniendo para ver la pelea. Al caer hacia atrás fue atrapado por un rubio. ¿Y pensé que eras uno que no iniciaba peleas? Preguntó y luego miró a la chica. ¿Y tú, dime, por qué darle un puñetazo cuando se estaba disculpando? ¿De verdad eres de los que solo pelean primero y preguntan después? Luego tomó una postura y extendió su mano. Si es así, pelea conmigo. La niña permaneció callada, luego tomó su postura y cargó contra él. Ella fue por un empujón con el brazo, pero él lo bloqueó con su mano extendida y fue por su propio empuje. Apenas esquivó cuando golpeó su hombro, dislocándolo. Luego la golpeó con la pierna y, cuando ella cayó, colocó la mano en su cuello y aumentó el impacto golpeándola. Al caer al suelo, escupió un poco de sangre y él tenía una rodilla en su mejilla. Todos estaban en shock. El chico nuevo derribó a la persona más fuerte de la escuela, la regordeta taiga superior, más rápido de lo que el ojo podía ver. ¿Ahora vas a ser una buena chica? Preguntó. Ella permaneció callada pero asintió y él se levantó. Ella se puso de pie y comenzó a alejarse y él empujó otro brazo hacia la parte posterior de su hombro y todos escucharon un fuerte sonido de pop que provenía de ella. Ella lo miró con lágrimas en los ojos y odio. ¿Para qué era eso? Ella le gritó. ¿Qué? Acabo de arreglar tu hombro, no querría que perdieras tu brazo, ¿verdad? Dijo que caminando pasó entre la multitud y entró en un aula. No mientras se sentara, todos estaban sobre él y se enojó. No mucho, Rugi se acercó a él y le tendió la mano. Gracias. Naruto le estrechó la mano y asintió. ¿Dónde aprendiste a pelear así, nunca antes había visto a alguien con una velocidad como la tuya? Preguntó con la esperanza de mantener la conversación. Cuando era pequeño mis padres me llevaron a este lugar de judo y mezclé algunas artes que vi. Respondió mientras todos se estaban volviendo loco. Luego le creció un tiki miró a la multitud detrás de él. Todos tendrán una vida. Naruto gritó haciendo que todos se estremecieran y volvieran a lo que estaban haciendo. Rugi miró hacia la puerta y vio a un niño con anteojos entrar y caminar hacia ellos. ¡Aú, tenemos un nuevo estudiante! Dijo con una sonrisa. Le tendió la mano a Naruto. Soy Kitamuru, vicepresidente de la escuela. Lo he escuchado todo antes, escuchaste sobre una pelea y quieres que me una. Tomó su mano y la estrechó. Naruto, Naruto Uzumaki. Nuevo estudiante aquí. Luego lo miró con una sonrisa cuando lo vio haciendo pucheros. No te preocupes, estoy seguro de que vamos a ser buenos amigos. A fin de capítulo. Naruto X Toradora, capítulo 2. Habían pasado unos días y Naruto era conocido como el niño encabritado del infierno. Había hecho cabriolas con todos los maestros y conserjes de maneras que los hacían estremecerse cuando pronunciaban su nombre y le encantaba cada momento. Naruto y Rugi se iban hasta que Naruto se dio cuenta de que todavía había bolsas en clase. Oye, ve por la cabeza, iré a buscar nuestras maletas. Dijo caminando de regreso. Cruzó el salón de clases y miró hacia la puerta con una mirada confusa mientras escuchaba lo que sonaba como una lucha. Abrió la puerta y vio que el casillero volaba al otro lado de la habitación. La puerta se abrió y la Taiga salió rodando y parecía que estaba haciendo pucheros. ¿Qué estás haciendo? Preguntó con una ceja levantada. ¿Sabes qué? No quiero saber. Luego procedió a su bolsa, la de Rugi y la de otra persona. Primero recogió el bolso de Rugi y luego el suyo. Tan pronto como se giró, Taiga agarró su bolso y trató de quitárselo confundiéndolo. Luego la tomó por el cuello de la camisa y la colocó de nuevo en el casillero y salió corriendo, ignorando los gritos enojados de la niña. Hogar. Naruto todavía estaba confundido sobre por qué ella trató de tomar su bolso, o era el de Rugi. Se preparó un ramen instantáneo y luego se fue a la cama. Aproximadamente una hora más tarde escuchó la puerta principal abrirse y saltó de la cama hacia su tocador, agarró el kunai de su padre que obtuvo para su sexto día de nacimiento, se acercó a la puerta y esperó al atacante. Tan pronto como se abrió la puerta, pateó a la persona en la cabeza y la obligó a retroceder. Ella atacó con un palo de Kendo pero él desvió con su kunai. Ella fue en un ataque de borraja y Naruto siguió desviéndose. Naruto agarró el palo y acercó a la persona, poniendo el kunai hasta la yugular. Estaba a punto de matarlos hasta que pasó un automóvil. La luz de la ventana mostraba a una niña asustada y con los ojos llorosos. Naruto soltó el kunai una vez que vio quién era. ¿Te taiga? Al darse cuenta de la mirada de sorpresa, la usó a su favor y liberó su palo de Kendo y atacó una vez más, pero él la atrapó con una mano y la arrojó a la cama. Él saltó encima de ella con la mano en su boca y la otra en su muñeca. ¿Qué diablos crees que estás haciendo en mi apartamento? Podría haberte matado. Él le gritó. No podía decir nada porque estaba asustada por sus ojos. Una secundada eran azul celeste, la siguiente eran rojas inclinadas. Entonces suspiró y se bajó de ella llevándose la espada de madera. Contéstame y te devolveré esto. Ella lo alcanzó pero él lo sostuvo en alto. No, respuestas, luego juguete, trato. Ella asintió con la cabeza y se sentó en su cama esperando las preguntas. ¿Por qué rompiste en mi casa? Ella comenzó a sonrojarse, luego miró hacia otro lado y respondió. Es vergonzoso decirlo. ¿Y por qué? No es como si pusieras una carta de amor en mi bolso, ¿verdad? Dijo haciéndola estremecerse y abrir los ojos como platos. Eso es, no. Ella asintió con la cabeza mientras él palmeaba la cara. ¿Y cómo sabes dónde vivo? Ella señaló la puerta de al lado. Yo vivo allá. Dijo impactante Naruto. Espera, ¿qué? ¿Me estás diciendo que eres la persona que vive en ese lugar? La habitación que casi me hace vomitar con solo pasar. Ella asintió. Algo o alguien murió allí, porque eso es lo que huele. Ella se enojó y trató de golpearlo, pero él lo atrapó. Cálmate Chivichan, no quieres una guerra que no puedas ganar, ¿verdad? Ella suspiró y luego se relajó. Puedo ver tu bolso y, antes de terminar, el bolso estaba en su cara. Aquí, me iré y te dejaré tener tu privacidad. Dijo saliendo de su habitación. Esperó y comenzó a escuchar que se movían cosas y trató de volver a entrar, pero lo encontró bloqueado. Luego dio un paso atrás y pateó la puerta de los cetos. ¿Qué haces? Comenzó hasta que vio la foto de su familia rota en el suelo. Taiga se dio cuenta de esto y pareció triste. Lo siento. Sal. Naruto dijo en voz baja. Ella se quedó allí confundida. ¿Eres estúpido? Dije que te vayas. Gritó con ira y lágrimas en los ojos. ¿Pero qué hay de la carta? Ella se sobresaltó, pero él la agarró por el cuello y la llevó a la cara. Me importa un carajo una carta de amor. Rompiste el único marco de fotos que me dio mi madre, el único recordatorio que tengo de ella y mi hermana. Sacó el kunai. Este es mi recordatorio de mi padre. Por lo que sabemos, podría haber terminado en Ruggie's Place. La sacó a rastras y la echó, luego cerró la puerta de golpe. Puso la foto rota en una portada y fue a la casa de Ruggie con la esperanza de poder ayudarlo a arreglarlo. Tan pronto como llegó allí, vio a la taiga saltar por su ventana. Se apresuró a entrar y le impidió matarlo mientras dormía. Si quieres ir a la cárcel, sé mi invitado, pero hazlo con otra persona. Susurró arrastrándola de regreso a su lugar. Por el rabillo del ojo estaba la carta y la sacó de la bolsa. Tan pronto como llegaron a su casa, Naruto vomitó en su baño. Él salió y la miró con una mirada de decepción. ¿Qué pasa con esa mirada Chivichan? Preguntó todavía enojado con la chica. No recibí la carta. Hizo un puchero, pero luego le golpearon la cabeza con un papel. Ella lo miró lista para gritar, pero se detuvo una vez que vio la carta. ¿Lo tenías? Ella gritó tomándola, pero él se aferró y se desgarró porque no había nada en ella. Es hoy tan inútil, no puedo hablar con él y olvidé poner la estúpida carta en el sobre. Ella soy oso cayendo de rodillas cubriéndose la cara. No valgo nada, no valgo nada, no valgo nada. Repitió. Naruto puso los ojos en blanco y la abrazó. No eres el inútil, comenzó a hacer que ella se detuviera. Lo soy. Vi a mi papá recibir un disparo, mi madre decapitada y mi hermanita violada mientras yo estaba colgada del cuello. Una vez que terminó, la apuñaló una y otra vez con una sonrisa que nunca olvidaré. Respiró hondo y apretó su agarre. Si quieres ver a una persona sin valor, mírame, dejo que mi familia muera mientras tú olvidas algo. Está en la naturaleza humana olvidar cosas, pero ver morir a tu familia. Dijo sollozando. Lo peor fue que fue mi mejor amigo quien lo hizo, todo porque sus hermanos masacraron. Ella estaba atónita, lo que hizo fue un error que se podía arreglar. Pero él, su familia, se dejó llevar por los celos de un amigo. ¿Fue atrapado? Preguntó apretado allí abrazo. No, y si lo encuentro. Se detuvo y terminó el abrazo. Lo mataré. Pero primero, démosle a este chico algo que se merece. Dijo con una sonrisa y lágrimas escapando de sus ojos. Prometo ayudarte, y nunca faltaré a mi palabra. Ella abrió los ojos como platos y luego los entrecerró. ¿Cuál es el truco? Preguntó recibiendo un golpe en la cabeza. No hay ninguno, solo hazlo. Luego escuchó gruñir su estómago y luego el de ella. Wow, supongo que ambos teníamos hambre. Nos haré algo de comer. Dijo levantándose y yendo a su casa por su ramen. A fin de capítulo. Naruto X Toradora Capítulo 3 Ha pasado una semana que Naruto ha comenzado a ayudar a Taiga con sus problemas de enamoramiento. Han hecho ensayos una y otra vez para que ella pudiera confundirle. Naruto y Taiga se sentaron en su habitación llena de maniquíes. ¿Estás seguro de que esto es necesario? Realmente no hay olores para hacer esto. Le preguntó a su doctor rubio del amor. Créame, puede que no sepa si tiene pánico escénico, pero esto puede ser útil si decide preguntarle a alguien más frente a una multitud. Dijo preparando el último maniquí. Se parecía a Kitamuru. Cuando termines, tienes que enseñarme cómo hacer eso con maniquíes. Dijo sonrojándose mirando a su maniamuru. Podría, pero primero tienes que empezar a salir con él. Naruto dijo yendo a la multitud y agarrando algunas cuerdas y comenzando a tirar de ellas haciéndolas moverse de vez en cuando. Vamos, ahora tienes la oportunidad de preguntarle. Luego presionó un botón en el estéreo y sonó como si una multitud se fuera. Estaba impresionada de que realmente pensara que estaban vivos. Ella comenzó a sonrojarse cuando vio que el Kitamuru comenzaba a moverse. Ka Kitamuru, yo el Elof te amo. Dijo en voz baja que no se podía escuchar. Más fuerte. Naruto le gritó. Ella lo fulminó con la mirada, luego respiró hondo y soltó todo. Kitamuru, te amo. ¿Salirás conmigo? Gritó lo suficientemente fuerte que el estéreo fue como un susurro. Naruto le dio su famosa sonrisa y dejó de mover los maniquíes. Buen trabajo, ahora todo lo que queda es hacerlo de verdad. Luego recogió los maniquíes y salió. Bueno, te veré en la escuela. Tengo que devolver estos. Colegio. Taiga llegó a la escuela con una sola cosa en mente, invitar a salir a Kitamuru. Pero se sorprendió al ver a Naruto hablando con él dirigiéndose en su dirección. Te lo digo, el ramen es comida dada por los dioses. Si puedes mostrarme o hacerme algo mejor que el ramen, me uniré al consejo estudiantil contigo, Terato. Kitamuru le dio una sonrisa y luego asintió. Terato, te mostraré la mejor comida de la ciudad mañana. Luego vio Taiga y luego la saludó. Au, bien. Ka Kitamuru-kun, ¿puedo hablar contigo? Preguntó ruborizándose. Él asintió con la cabeza y se volvió hacia Naruto solo para encontrar que se había ido y un maniquí en su lugar con una carta en la mano, ofreciéndola. Lo tomó y lo leyó. Querido Kitamuru. Tuve que irme antes de que empezaras a hablar con la Taiga. Diviértete. PS, ya sabes dónde encontrarme. PS ese ramen sigue siendo el mejor. En la parte inferior mostraba a un Naruto chibi comiendo ramen. Nunca estará convencido, pero vale la pena intentarlo. Ahora, ¿de qué quería hablar la chica de Naruto? Ella puede estar saliendo con Naruto, pero él es mi amigo. Si ella me invita a salir, tengo que rechazarla. Kitamuru pensó siguiéndola sin darse cuenta de que Naruto regresaba y tomaba al maniquí con una sonrisa. Detrás de la escuela. La siguió queriendo saber lo que quería. Ella se detuvo y se volvió hacia él. Se puso roja como un tomate y respiró hondo. Kitamuru-kun, te amo, saldrás conmigo. Ella gritó inclinándose. Esperó una respuesta, pero no llegó. Ella miró hacia arriba y lo vio allí parado. Se puso de pie y dio un paso adelante. No, lo siento pero no puedo salir contigo. Naruto es un amigo mío y si hago eso se enojará conmigo por alejarte de él. Ustedes dos hacen una gran pareja, así que no lo hagas. Tirar a la basura. Luego se volvió y se alejó saludando. Dejaré esto entre los dos. Taiga se quedó allí congelada. Después de todo el trabajo que puso, fue rechazada. Se volvió para alejarse, pero escuchó gritos y se giró para ver a Naruto huyendo de alguien. Echó un buen vistazo a la persona y descubrió que era su mejor amiga menor. Naruto no estaba mirando hacia donde corría, chocó contra una pared unos segundos demasiado tarde en el camino del aliado. Minorin se detuvo y miró al rubio. ¿Usumaki-san? Preguntó ella y él se estremeció. Ella lo agarró de la pierna y comenzó a arrastrarlo. Vamos, Usumaki-san, tienes que volver a poner los maniquíes donde van y limpiar los pasillos de tus últimas bromas. Ella ordenó y pudo escucharlo murmurar para sí mismo sobre ramen y chicas locas. Después de ver esta Taiga, se rió tontamente llamando la atención. Naruto la vio y sonrió. Oye, Taiga, ¿cómo te fue? Preguntó con la esperanza de distraer a los menores. Ella comenzó a arrastrarlo de nuevo. Oh, no, no puedes, puedes jugar con tu novia más tarde. Naruto y Taiga se quedaron boquiabiertos ante esto y gritaron en sincronía. No es mi novio barra novia. Minorin negó con la cabeza ignorándolos y miró a Naruto muerto a los ojos. Usumaki-san. Mientras ustedes dos están saliendo, me gustaría que la cuidara por mí, ¿entendido? Ella preguntó mirándolo. Naruto, siendo inteligente para no ponerse del lado malo, asintió. Ella lo dejó ir y se alejó. Bien, los veré a los dos en clase. Y será mejor que la lleven a lugares de vez en cuando. Naruto miró a Taiga confundido, pero decidió cambiar de tema. Entonces, ¿le confesaste? Preguntó y ella comenzó a llorar de nuevo. Se puso de pie y la abrazó. Está bien, lo convenceré de que eres la indicada para él. Él la soltó y la dejó. Además, eres un tigre y yo soy tu doctor de amor Kitsude. Luego corrió a clase. Naruto. Se oyó un grito y una minoría corriendo tras él. Vuelve aquí y limpia tu suciedad. A fin de capítulo. Naruto X Toradora, capítulo 4. Todo el día Naruto estuvo molesto por él y las citas de Taiga. Hizo cabriolas con toda la escuela. Todos, además de él, Rugi y Taiga, eran los únicos que no vestían un rosa, chicos, o rojo, mujeres. Rugi estaba contento de no haber hablado con la pareja hoy. Hasta que caminaron a casa, eso fue. Taiga y Naruto caminaban a casa juntos, pero a distancia. Rugi, se quedó después de la escuela, pero terminó corriendo porque comenzó a llover y chocó con la Taiga y ella cayó sobre Naruto, lo que hizo que se le cayera el paraguas. Cogió a Rugi de la Taiga y la ayudó a levantarse. Mira por dónde vas, Rugi. Taiga gritó mientras se mojaba. Ese lo siento, no estaba mirando hacia dónde iba. Luego pidió su deseo de muerte. ¿Están saliendo ustedes dos? Tanto Naruto como Taiga se detuvieron. Taiga corrió para estrangularlo y Naruto la detuvo. Yo te matará Rugi. Ella gritó mientras Naruto trataba de contenerla, Rugi estaba loco de miedo. Rugi, será mejor que corras. Advirtió Naruto. No puedo retenerla en nada, tan pronto como dijo que su agarre sobre la chica mojada se soltó y cayó a la calle. Había un par de luces brillantes y el próximo Naruto fue alcanzado volando por el aire. Taiga finalmente agarró a Rugi y comenzó a golpearlo. Escuchó un coche pisoteando los frenos y se volvió para ver a Naruto en la calle detrás del coche con sangre fluyendo de su cuerpo. Ella estrelló a Rugi contra el suelo y fue a ver cómo estaba y descubrió que apenas respiraba. Ella se vuelve hacia Rugi y lo encuentra al teléfono con alguien junto con el conductor. Ella mira hacia atrás a Naruto, luego sus manos y ve su sangre y se asusta porque acaba de perder a un amigo. A fin del capítulo. Rugi Cabello ¡Gracias!